Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención, información de última hora. El cuerpo de John Cerón fue encontrado este 24 de febrero en Mojanda, esto es lo que se sabe. La mañana de este 24 de febrero del 2024 fue encontrado el cuerpo de John Cerón en el páramo de Mojanda, en el norte de la sierra ecuatoriana. Se trata del segundo ingeniero encontrado en el sitio. Primero salió los restos de Raúl Carpio el pasado 17 de febrero. Ambos se especializaban en energía eléctrica y estaban realizando un trabajo profesional. De acuerdo con el cuerpo de bomberos de Pedro Moncayo, el cuerpo se encuentra en una zona de difícil acceso, por lo que ejecutan el rescate en coordinación con la Policía Nacional. Cerón tenía 62 años, es oriundo de Carchi, pero vive en Quito desde hace 40 años. Estaba previsto que él y su compañero acudan a este sitio, entre las provincias de Pichincha e Imbabur. Todo esto para asesorar la implementación de unos proyectos de desarrollo turístico, sin embargo, ambos no regresaron a casa. La hipótesis es que los ingenieros se perdieron atravesando la montaña desde Tocachi hacia las vías secundarias que conducen a las lagunas de Mojanda, a 3.835 metros sobre el nivel del mar.